Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género presentan el proyecto de decreto que reforma las fracciones cuarta del artículo 16 y octava del artículo 38 y adiciona la fracción sexta al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres implica una nueva cultura social que sea incluyente y equitativa. Esto solo puede ser logrado a través de un proceso de construcción y formación constante. Por ello, la educación y el fomento de principios y valores de inclusión y equidad son una tarea esencial de nuestra sociedad y, obviamente, del Estado mexicano. En este sentido, la minuta presentada propone mantener desde el ejercicio de gobierno la promoción constante de la equidad de género en todas sus manifestaciones. Hay que considerar que la promoción constante de los valores de inclusión, respeto y equidad es una tarea que corresponde a todos los órganos y ámbitos de gobierno. Aceptar las disparidades regionales e impulsar el diseño de políticas públicas que atiendan dicha problemática, como se realiza en la minuta, nos parece un avance democrático. Por tanto, la igualdad implica trabajar en base a la desigualdad para lograr superarla. Ante ello, los municipios son los que tienen el mayor reto por delante, ya que en este ámbito de gobierno es donde más rezagos en la materia se identifican, así como mayores oportunidades de alcance y vinculación con el pueblo. En este proceso de construcción de una cultura y sociedad incluyente y equitativa, es fundamental enviar un mensaje correcto. Por ello, se requiere que el mismo gobierno tenga bien definidos los contenidos que sustentan dicha promoción, cuidando no reproducir patrones y estereotipos erróneos. Aquí es menester mencionar el papel que juegan los medios de comunicación, pues por su alcance social y por su capacidad de influir y educar, requieren transformar la forma y los arquetipos con los que identifican los roles de las mujeres y de los hombres. Recordemos que en el país la cultura machista sigue arraigada en múltiples sectores de la población y contribuye a mantener estigmas y estereotipos sobre las mujeres y los hombres que no permiten la equidad entre ellos y más bien fomentan la separación y la discriminación social. Por ello, mantener la supervisión constante de los contenidos y la forma en que se usan los roles sociales y de género es fundamental para no enviar mensajes erróneos ni reproducir estigmas y los estereotipos mencionados. El color de la piel, la vestimenta, la preferencia sexual, la edad y en especial el género no deben ser fundamento de una separación ni segregación social. Por último, consideramos que la equidad entre las mujeres y hombres es un elemento fundamental en el progreso del desarrollo humano. En este sentido, como lo ha documentado el Foro Económico Mundial, nuestro país aún está por detrás de las naciones como Nicaragua, Cuba o Brasil en materia de equidad de género, lo que nos muestra la triste realidad que aún pesa sobre nuestro pueblo y las barreras al desarrollo económico y social que tenemos. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoyará la siguiente minuta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Ortiz Alf. Tiene el uso de la voz.